¡Al fin! ¡Al fin! ¡Estamos acampando! Sí, esto es la naturaleza. Ah, se ve mejor en mi teléfono. ¡Ah! ¿Quién quiere dormir bajo las estrellas? ¿Dormir? ¡Tenemos bicicletas! ¡Hay que pescar y explorar! ¡Bicicletas! ¡Tenemos salchichas y malvaviscos! ¡Y más malvaviscos! ¡Adoro acampar! ¿Comer? ¿Pescar? ¡Quiero descansar en la fogata con un buen libro! ¡Quiero almorzar! ¡Ya quiero andar en bici! ¡Tenemos que aprovechar la luz! ¡Calma! ¡Haremos todo eso y más! A ver, ¿quién quiere poner la tienda? ¡Yo lo haré! ¡Yo lo haré! ¡No! ¡Yo lo haré! ¡Yo hago esta parte! ¡Ese es mi lado! Traeré leña para el fuego. Para la fogata. ¡Ah! ¡Listo! ¡Suéltala! ¡Puedo hacerlo yo sola! ¡Suéltala tú! ¡Yo lo haré mejor! ¡Yo soy más chica! ¡Esa es mi tienda! ¿La tienda se comió a las niñas? ¡Tarán! ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho! Ahora, ¿escuchamos música? ¡Mamida! ¡Bicis! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ya sé! ¡Piedra! ¡Papel! ¡Tijeras siempre ganan! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Wow! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Hola, señora Rilla! ¿Qué tal, señor Venado? ¡Hola, señor Zorrillo! ¡Zorrillo! ¡Ah! Sí, son zorrillos. También llamados rayados olorosos. Tranquilas, tranquilas. No se precipiten. Solo alejémonos lento y... ¡Ew! ¡Código peste! ¡Al campamento! Según la pestopedia, es lo mejor contra el olor. ¿Jugo de tomate? ¿En serio? Bueno, adiós almuerzo. ¡Ya está! ¡Hora de cenar y de cantar en la fogata! ¡Sí! ¡Oh! ¡Se echó a perder todo el viaje! Al menos paseaste en bici. Yo no tendré mi fogata. Tal vez si hubiéramos almorzado antes como yo quería, Taffy no habría sido perfumada. ¿Insinúas que es mi culpa? ¡Pues no es mía! ¡Ni la mía! ¡Esto no es culpa mía! ¡No quería descansar junto a la fogata y disfrutar el día! ¡No quería encontrar zorrillos! ¡Ya basta! Nadie tiene la culpa. Aunque Taffy no ayudó. Pero aún podemos disfrutar. Oh, tendré malvavisco en los dientes por semanas. ¡Pero vale la pena! ¡Hagamos más malvaviscos! Barbie, ¿viste los malvaviscos? ¡Bien, campistas! ¡Hora de una canción! No tenemos fogata, pero lo haremos junto al microondas. ¿Qué? ¡Claro que tenemos fogata! ¡De lujo! ¿Alguna favorita? ¡La tienda! ¡No la conozco! ¿Cómo es? ¡No, la tienda! ¡Miren! ¡Descuiden! ¡Descuiden! Lamento mucho que lloviera en el viaje. Déjenme empacar y... ¡Nunca! Espero que Stacy nos lleve a pasear otra vez mañana. ¡Eso fue increíble! Sí, tenían razón. Los malvaviscos son mis nuevos favoritos. Y yo tengo que admitirlo. Pescar fue divertido. ¡Sí! ¡Pescaste un pez perro! Bueno, de acuerdo. Nos quedaremos. Lo único que nos faltó fue dormir bajo las estrellas. Escuchen. Dejó de llover. Descansen. ¿Todas están abrigadas y cómodas? Buenas noches, Taffy. Ciencias, oí! ¡Vamos! Y océoden de J.P. No, ¡no! No, no, no! ¡No, no! No, el hábito.